Hay un estudio de la ONU que dice que tenemos que mejorar la productividad en un 70% para poder alimentar a los 2.000 o 2.000 y pico millones de habitantes más que va a haber en 25-30 años. Eso solo se hace con investigación, con innovación, con ciencia y tecnología. Ahí estamos. Y eso es lo que nos va a dar esa competitividad. La inversión que hacemos, nosotros dedicamos, a veces lo digo de una manera que parezca mucho, o que se entienda, pero 4 millones al día de dólares en investigación, que son muchos millones de dólares a lo largo del año, más de 1.500, para poder encontrar esas soluciones y para poder solucionar los problemas con los que nos vamos encontrando.